Miren, y un hecho indignante de estos hechos que uno queda estupefacto totalmente. Una niña de dos años de edad fue ratada y violada sexualmente en el municipio El Valle, en la provincia de Tomayor. Un hecho por el cual son investigadas dos personas, según las autoridades, incluyendo la madre, quien según las propias declaraciones de ella, pues había admitido que se acostó borracha. La menor fue encontrada abandonada con un golpe contuso en la cabeza en los alrededores de la escuela Fe y Alegría de esta localidad. Dos personas están detenidas y llamados a responder por este hecho. Cuando sucede eso, el pueblo entero se siente así. Y lamentablemente, yo creo que eso hay que pararlo porque este es un municipio de paz. La comunidad está muy indignada. Es un hecho lamentable y vuestrosnoso. Queremos que se le dé respuesta a nuestra población y que altos de esta naturaleza no pasen en nuestra comunidad. No dimos cuenta de que acá no hubiésemos levantado. Todavía no sabemos, no tenemos ningún conocimiento. La autoridad está investigando. Pero vamos a esperar. La autoridad está haciendo su trabajo. La autoridad está investigando.